Muy buenos días, tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos en este nuestro cuarto encuentro nacional de investigación sobre educación normal. Es para nosotros un placer recibirlos y saludarlos de una manera muy afectuosa a todas las maestras y los maestros, los investigadores, las investigadoras que el día de hoy nos acompañan, así como un grupo numeroso de estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior del país. Para nosotros es un gusto estar ya prácticamente en el último día de este excelente encuentro nacional que hemos llevado a cabo desde el día 22. Por ello, hoy nos acompaña y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a una de nuestras conferencistas, que es a la doctora Lili Patricia Ducón Cuarty. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias con respecto a este encuentro que estamos teniendo el día de hoy. Pero no sin antes quiero pues darles a conocer que la doctora Patti, porque con cariño así le dice el doctor Abraham, este ella es docente investigadora del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero quiero que conozcamos más de su trayectoria y lo que ha hecho antes de que ella inicie con su excelente exposición. Adelante por favor, vamos a escuchar la semblanza de la doctora Patti. Doctora Lili Patricia Ducón Cuarty, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Patricia Ducón Cuarty es profesora titular C de tiempo completo definitiva en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Realizó la licenciatura, la maestría y el doctorado en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado y el diploma de especialidad en ciencias de la educación de la Universidad Sorbona, París, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es fundadora y presidente de la sección mexicana de la Asociación Francófona Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación que agrupa a académicos de diferentes países. Ha realizado trabajos de investigación en el campo de la historia de la educación durante el porfiriato y sobre la educación normal y la educación básica, particularmente la referida a la educación secundaria. Igualmente destacan sus trabajos relativos a la formación de profesores y en general a la formación profesional. Es profesora en el programa de posgrado en pedagogía. La última publicación como autora es Sistemas Educativos Latinoamericanos y como coordinadora Educación Básica y Reforma Educativa. La educación secundaria en el mundo, el mundo de la educación secundaria, cuatro volúmenes, políticas y programas de evaluación docente y epistemologías y metodologías de la investigación educativa. Bien, pues ustedes han conocido lo que es la trayectoria de la doctora Pati y de veras es increíble y lo más importante que las aportaciones que ella nos da fortalecerán muchísima, mucho, a cada una de nuestras escuelas normales de la entidad, así como la educación superior en su generalidad. Quisiera, este, antes nada más explicarle cuál es la mecánica que vamos a seguir antes de cederle la palabra a la doctora Pati, en el sentido de que ella tendrá 45 minutos para su exposición y habrá entre 10, 15 minutos, este, un espacio para, para preguntas y respuestas, pero por el poco, el, el corto tiempo que, que tenemos, voy a tratar yo de integrar varias de las preguntas que hagan nuestros participantes, doctora, yo se las haré llegar para poder dar la, la respuesta, y en caso de que no completemos por el número de, de preguntas que hay ya de nuestros participantes, se lo haremos llegar a, a su correo electrónico para que de una manera u otra nos dé respuesta y con el compromiso que se las enviaremos a los maestros y puedan tener la respuesta o la aportación que requieren de acuerdo a lo que usted va a sustentar. Así que es un gusto presentarles a la doctora Pati con la temática, la evaluación y la verificación en la educación. Adelante doctora, bienvenida y muchísimas gracias por todo esto que va a compartir con nosotros, que nos va a fortalecer muchísimo. Adelante doctora. Buenos días a todos, agradezco doctor, la invitación que me hicieron para participar, sobre todo el doctor Contreras para participar en este evento. Este primero yo voy a decir algo en relación con mi currículum, yo fui maestra de primaria, yo estudié normal, trabajé en primaria, en secundaria y en normal, y luego en la universidad es lo único que quería agregar. Bueno, yo voy a plantear en esta sesión una distinción entre verificación y evaluación, es decir, entre lo que es el control y la evaluación, desde la perspectiva francesa. Para comenzar, voy a compartir la pantalla. Sí se ve, doctor. Sí, sí, muy bien, doctora, adelante. Ok, entonces la distinción que voy a hacer es entre evaluación y verificación o control. El objetivo de esta sesión, de esta pequeña sesión, consiste en revisar las nociones de evaluación y verificación o control, porque en realidad hay un gran o amplio campo semántico vinculado con este término de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que esto ha venido creciendo de manera importante y a la noción de evaluación se le asocian una gran cantidad de vocablos, de términos, medición, cuantificación, calificación, aprobación, reprobación, escalas, etcétera, aprobado, reprobado, etcétera. La intención de entonces de esta sesión es hacer alguna distinción entre evaluación y verificación, porque estas distinciones nos van a permitir comprender por qué hay filiaciones epistémicas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que detrás de la noción de evaluación hay una posición epistemológica. Detrás de la noción de control o verificación hay otra posición epistémica. Entonces, vamos a comenzar. Verificación, control o acreditación del aprendizaje no es lo mismo que evaluación. Reducir la evaluación a la acreditación, a la verificación o al control es una mirada reductora de la evaluación. Es un pseudo proceso de verificación. Con esto quiero decir que es que habría que pensar si es pertinente utilizar la palabra evaluación cuando estamos verificando, acreditando, certificando aprendizajes. Todos conocemos los trabajos que han desarrollado Tyler, Cronbach, Chadwick, etcétera. Desde hace mucho tiempo, más de 50 años. Para Tyler, evaluación es un proceso que consiste en determinar el logro de objetivos. Esto es en México en la década de los 70, pero en Estados Unidos comenzó mucho antes. Es decir, verificar objetivos es para Tyler evaluación. Y para él también esto significa determinar las conductas iniciales para medir los cambios producidos. O sea, este es un esquema totalmente conductista, fundado en una epistemología positivista. Tyler habla de evaluación diagnóstica y evaluación sumativa. Términos que en la actualidad siguen vigentes. Entonces, Chadwick habla de evaluación no formal y evaluación científica. Para Chadwick, la evaluación científica es aquella que le llama objetiva y rigurosa. La palabra objetivo en educación habría que cuestionarla, porque aún cuando comúnmente todos aprendimos que había pruebas objetivas y pruebas no objetivas, es decir, subjetivas, la realidad es que tanto las objetivas como las no objetivas son subjetivas. ¿Por qué? El que elabora una prueba que se llama objetiva de opción única, de opción múltiple, de falso y verdadero, de lo que quieran, detrás de las preguntas de respuesta única, de respuesta múltiple, de falso y verdadero, etcétera, ¿qué hay? Hay la subjetividad del profesor que está formulando esas preguntas. Él pregunta lo que considera que enseñó. Igual que Ceneval pregunta en un examen de licenciatura de educación primaria lo que el grupo de profesores decidieron que tenía que saber un profesor de licenciatura de educación primaria. Es decir, la subjetividad forma parte de todos nosotros los seres humanos. Nadie como humano puede desprenderse de la dimensión subjetiva. No se puede sacar la subjetividad de ningún ser humano. Somos portadores de la subjetividad. Es decir, todos los sujetos somos objetivos, subjetivos. Pretendemos ser objetivos en la relación con los alumnos, en la calificación, etcétera. Pretendemos, pero no podemos quitarnos la subjetividad como un suéter o un saco que se quita. Por más que creamos ser objetivos, no podemos serlo totalmente. Por eso decimos que las pruebas objetivas sean de Ceneval, sean las de PISA, de la OCDE, o cualesquiera que elabore cualquier maestro, detrás de esas preguntas está la carga de subjetividad de todo, de todos nosotros, del profesor que las elabora. Entonces, para Chadwick, la evaluación científica es aquella que llama objetiva y que tiene que ver con la psicometría. Pero repito, no hay sujeto 100% objetivo. Esa es la realidad desde una perspectiva de reconocimiento del hombre. Entonces, podemos decir que la evaluación es una noción polisémica como todas las nociones de educación. Aquí estamos en un terreno que es muy diferente al de las ciencias naturales. Aquí no podemos decir que hay el concepto de evaluación, el concepto de educación, el concepto de motivación, el ¿por qué? Porque hay, aquí no hay conceptos definidos de valor universal. Aquí depende de las posiciones teóricas y epistemológicas para hablar de educación, de motivación, de aprendizaje, etcétera. Por eso, en realidad en educación estamos planteando nociones. O sea, el concepto de triángulo es universal y no hay debate ni discusión alguna. El concepto de educación desde una perspectiva marxista, estructuralista, etcétera, o el concepto de aprendizaje desde una psicología conductista, gestaltista, constructivista, etcétera, es diferente. Por eso, en educación hablamos de nociones y de nociones polisémicas que se fundan en posiciones teóricas distintas. El término evaluación, entonces, es una noción polisémica e híbrida en la que confluyen elementos de corte administrativo, gerencial, burocrático, igual que ético, sociológico, político, pedagógico y axiológico. ¿Qué quiere decir? Que la palabra evaluación es utilizada tanto en las administraciones públicas como privadas, tanto en la burocracia, tanto en el mercado, como en los ámbitos de las ciencias humanas. Y por lo tanto, aquí hay reflexiones de corte ético, sociológico, político, pedagógico y axiológico. ¿Por qué axiológico? Porque aquí se juegan valores, valores y principios importantes que tienen, que se insertan en el campo de la educación. ¿De qué nivel? De todos los niveles, desde preescolar hasta postdoctorado. Entonces, vamos a ver que el término o el vocablo verificación, acreditación o control no es lo mismo que evaluación. Verificar significa contar, checar, determinar la medida, la capacidad de algo, de lo que sea, de aprendizaje, de gasolina, de azúcar en la sangre, de glóbulos rojos, de alcohol, de lo que sea. Eso es verificar. Aquí en la Ciudad de México nos verifican los carros cada semestre para ver si son aprobados o reprobados. Si no reúnen los requisitos establecidos por las autoridades del ambiente, el carro está reprobado. Eso es verificar, controlar o checar. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando estamos poniendo una calificación a nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir? Estamos verificando aprendizajes. Y en ese proceso de verificación, repito, se juega la subjetividad. Es decir, el profesor pregunta en el examen lo que considera que él enseñó y que los alumnos deben de saber. Por lo tanto, Ceneval pregunta lo que quiere, lo que considera que debe saber un egresado de la facultad de veterinaria, es decir, un veterinario, para ver si le da o no el título. Igual que la OCDE pregunta lo que quiera en términos de ciencias, de matemáticas, de comprensión lectora, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que los que elaboran los exámenes son portadores de saberes, de conocimientos, de prácticas, de experiencias y de una formación específica. Si se cambiara a los que elaboran los exámenes de PISA, no serían las mismas preguntas las que elaborarían, por supuesto. Entonces, por eso insisto, la objetividad en el ser humano es totalmente relativa, porque somos portadores de la subjetividad y nadie puede desprenderse de la dimensión subjetiva, ni siquiera con sus hijos, ni siquiera. Aunque diga, a todos los trato igual, a todos los quiero igual, falso, falso, falso. Ahora, entonces, verificamos aprendizajes. No evaluamos aprendizajes, verificamos. La evaluación supone otra cosa, no checar, no contar. La verificación se funda en una epistemología positivista. La evaluación se funda en una epistemología interpretativa o hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con juicios de valor, tiene que ver con valoraciones, con apreciaciones, no con mediciones, no con conteos, no con chequeos. Son dos campos muy distintos, aunque los dos sean necesarios e indispensables en educación y en cualquier ámbito de la vida social, de la vida pública y de la vida privada. Verificación y evaluación se requieren en todas las sociedades. Lo que yo voy a presentar aquí proviene del planteamiento teórico de estos dos autores que se llaman Jack Cardoano y Guy Berger, que tienen una perspectiva teórica que se denomina la evaluación como interpretación. La evaluación como interpretación. Y en esta postura hacen una crítica a la carencia de distinción entre evaluación y control. Ellos le llaman control. Nosotros podemos decir aquí en verificación que es verificación, control o acreditación. El planteamiento que hacen es el siguiente. La evaluación se sustenta en una epistemología comprensiva, hermenéutica o interpretativa. Pero algo muy importante, una evaluación se inscribe en el orden de lo implicado. Ahorita voy a explicar qué significa implicado. La implicación es un proceso que se da a pesar de mí. ¿Qué quiere decir? Que no es voluntario. O sea, alguien está implicado en un asalto ¿qué quiere decir esto? Que no decidió participar en el asalto, sino que quedó implicado en el asalto. Una cosa es estar implicado y otra cosa es comprometerse. Yo no puedo decir yo me implico, yo me comprometo, no yo me implico. Implicar quiere decir que es algo que pasa a pesar de mi voluntad, a pesar de mí. Por eso ellos señalan que la evaluación se sitúa en el orden de lo implicado y ahorita vamos a ver por qué. La verificación, por lo contrario, supone una estrategia de control y se funda, como decía, en una epistemología explicativa, en una epistemología positivista y alude a la explicación. Si el niño sacó 5 es porque de 20 reactivos tenía nada más 10 resueltos, por ejemplo. O si el alumno que presentó el examen para ingresar al bachillerato sacó menos de tal puntaje, aquí está la explicación. No llegó al mínimo de aciertos para ingresar, etcétera. Entonces, por eso hay una distinción en términos epistemológicos entre la evaluación y la verificación. En el ámbito de la verificación o del control, señalan los autores que se funda en una base de intercambiabilidad de controladores. Es decir, cuando aplican el examen de PISA en México, no importa quién lo esté aplicando. Cualquiera lo puede aplicar. El examen está elaborado. Los maestros que colaboran en la aplicación son diferentes. Entonces, no hay problema. Lo mismo sucede cuando uno va a un laboratorio para checar los glóbulos rojos o el azúcar en la sangre. No importa quién elabore el análisis final de cuántos glóbulos rojos o glóbulos blancos de cuánto azúcar tiene la sangre. Por eso se funda en una intercambiabilidad de controladores. Esto en la verificación. Y en este sentido, la verificación es un proceso homogéneo y homogeneizante. Se pasa a todos los alumnos por el mismo examen. Se pasa a todos los candidatos al mismo proceso, etcétera. Entonces, todo control que se diga serio, riguroso, tiene que llegar a los mismos resultados. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ir al centro de verificación uno o al cuarenta y tres o a los dos y tener el mismo resultado, carro aprobado o carro reprobado. Esto pasa así. Pero ¿qué pasa en el campo del aprendizaje? O sea, un niño al que yo le puse ocho? No necesariamente sacaría ocho en Argentina, en Nicaragua, en Chile, etcétera. O sea, los números que creemos que son muy objetivos son tan subjetivos como las letras. Es decir, mi ocho es totalmente relativo. Totalmente relativo. Igual que mi cinco en matemáticas. A un niño que le puse cinco, ese niño puede sacar siete en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es reconocer la relatividad de los números que asignamos a los estudiantes. A diferencia de lo que pasa en un sistema de análisis clínico, que si yo me lo hago en tres laboratorios, tengo que tener los mismos resultados. Igual que un centro de verificación, si yo meto el coche a tres centros de verificación, tengo que obtener el mismo resultado. Ahora bien, en este proceso de verificación y de control, siempre se fragmenta la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pregunto algo de matemáticas, estoy fragmentando el saber matemático. Cuando yo pregunto algo de historia, estoy fragmentando el proceso histórico. Particularmente en el caso de la educación. Porque yo pregunto lo que yo considero relevante. Porque yo pregunto de manera fragmentaria. Porque cada pregunta es un pedacito de un proceso. Entonces, en todo proceso de verificación hay una fragmentación, una descomposición de la realidad del saber matemático, del pensamiento matemático. Ahora bien. No, me regreso acá. En un proceso de verificación o de control, siempre hay un sujeto que tiene el poder, en este caso el maestro, para decidir qué es lo que va a poner a verificar. El que tiene el poder decide qué va a preguntar. Sea Ceneval, repito, sea la OCD, sea la CEP, sea un maestro de primaria, de preescolar, de secundaria, de la universidad. El que tiene el poder, el maestro, o la institución, o la autoridad, quien sea, es el que define el criterio, la norma, el referente, al que va a someter a los estudiantes, a los alumnos, o a los maestros, a quien sea. Y la verificación o el control consiste en ver qué tanto se acercan los sujetos a ese referente, a ese criterio que él estableció. Si él decidió que va a hacer una prueba de 20 preguntas, el que saque 20 es el que más se acercó al referente que él decidió. El que saque 5 sobre 20 es uno de los que más se aleja del referente que él estableció. Que para acreditar la materia de historia de la educación en normal, había 20 preguntas. Y el que nada más logró responder 5 se aleja mucho del referente que el profesor de historia de la educación definió. Ahora, la evaluación no tiene nada que ver con este conteo, con esta medición, sino justamente consiste en romper la continuidad de la cadena cuantitativa. Aquí no hay nada, nada que contar. La evaluación consiste en analizar el sentido o el significado de objetos, procesos, situaciones, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos evaluar, no tenemos que vincular este proceso con calificaciones. Evaluar quiere decir preguntarnos qué sentido o qué significado tiene la materia de historia de la educación para un futuro docente normalista, es decir, que el profesor de historia se sentara con los alumnos a analizar con ellos qué ha significado el curso de historia de la educación o el semestre o el trimestre de lo que han revisado para ellos. Esto es evaluación. Tiene que ver con valores, con juicios de valor sobre algo, sobre un proceso, sobre un objeto. ¿Y qué significa esto? Que el profesor ahí está implicado. Implicado quiere decir que lo quiera o no, van a salir a relucir algunas opiniones, algunos comentarios, algunos juicios que pongan en cuestionamiento al profesor. Es decir, cuando un alumno pueda decir, odio la historia de la educación y odio la historia, porque usted hizo, usted trabajó la materia de esta manera, nos hizo memorizar, ta, 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 etc. Entonces, ahí el profesor queda implicado. Pero aquí la pregunta, por eso repito, es, ¿qué significa para el niño, para el adolescente, para el joven, para el futuro docente, el curso de matemáticas o la asignatura de matemáticas o la asignatura de prácticas, etcétera? Esto es verdaderamente evaluación, porque aquí se está analizando el significado. Y el significado es el que cada sujeto le otorga a algo. El valor que cada sujeto le otorga a una disciplina, a una práctica, etcétera. Entonces, mientras que la verificación consiste en establecer la identidad entre el referente que estableció o que definió el profesor y lo que hace el alumno, el control supone la preexistencia de ese referente en el que la verdad es la que definió el profesor. Ahora, aquí hay un problema en México que se confunde requisitos para acreditar o requisitos para tener una calificación con el propio proceso de verificación de aprendizajes. Una cosa es requisitos para aprobar la materia de química en preparatoria, requisitos haber participado en todas las prácticas, haber entregado, traer el uniforme, etcétera. Esos son requisitos. Otra cosa es el aprendizaje químico. Yo no puedo calificar los aprendizajes de química con base en los requisitos, como se sigue haciendo en este país. El alumno que traiga todas las tareas tiene un punto. El alumno que llegue puntual tiene otro punto. La puntualidad y la entrega de tareas no son evidencia de aprendizajes de nada. Ni el uniforme, ni la entrega de tareas, ni de experimentos. Si yo estoy verificando aprendizajes matemáticos, aprendizajes químicos, etcétera, me tengo que centrar en el aprendizaje, no en los requisitos para acreditar. Y aquí hay una confusión muy lamentable de considerar los requisitos como dimensiones de aprendizaje que se reflejan en las calificaciones. Entonces, una verificación o control de aprendizaje es una estrategia clausurante que cierra. O sea, cierro y le puse ocho o le puse cinco. Todos los controles operan en el marco del espacio, de la espacialidad. Y son atemporales y ahistóricos. A diferencia de un proceso de evaluación que es temporal e histórico. Acá es todo lo contrario. El niño ya se quedó con el ocho, el auto ya se quedó reprobado o aprobado en la verificación, etcétera. Y se ejerce por encima de las situaciones y particularidades de los alumnos de los grupos. Por eso, todas las verificaciones son clausurantes, clausuran procesos y ya quedan marcados con el ocho, con el cinco, con el diez. A diferencia de la evaluación, como dijimos que es portadora de significados de los sujetos, los referentes no los establece el profesor. Los referentes en un proceso de análisis de significados son los propios alumnos quienes cuestionan, no el profesor. Y una evaluación siempre es un proceso que no termina, que no se cierra y de carácter instituyente que se va haciendo. No hay clausura. Ya me voy a apurar, doctor. Entonces, el trabajo de evaluación supone una relación democrática con los alumnos en virtud de que se centra en la participación de los estudiantes. Yo no estoy diciendo que se trata de sustituir la verificación de aprendizajes por la evaluación. Yo lo que estoy planteando es que hay dos caminos, dos procesos que son necesarios. Porque la pregunta es, ¿de qué sirve que un alumno saque diez en biología y acabe diciendo que odia la biología? ¿De qué sirve que un alumno repruebe matemáticas y el día de mañana llegue a ser un gran matemático? Porque ha sucedido también. Entonces, no se trata de sustituir uno por el otro, sino recrear estos dos caminos paralelos. Podemos darnos tiempo para preguntar a los alumnos el significado de la asignatura, del desarrollo de la materia, de mi materia. Y la evaluación está marcada por la temporalidad y la historicidad. Porque un alumno de primero de licenciatura de normal puede decir que odia la didáctica, pero a lo mejor en segundo ya no va a odiar la didáctica. Entonces, por eso, un trabajo evaluativo está signado por la temporalidad y la historicidad. Voy a dejar aquí, doctor, ya para dar un espacito de preguntas. Gracias. Doctor, muy bien, muchas gracias. Agradezco muchísimo su aportación y yo sé que nuestros compañeros que están siendo partícipes de este Congreso ha sido una aportación muy significativa la que usted nos ha hecho para poder entender perfectamente estos dos procesos que para nosotros muchas veces lo convertimos en uno. Lo que es lo que es la verificación y la evaluación. Le hago algunos comentarios de una maestra que nos dice, es de la Escuela Normal de Sinaloa, dice, sin duda alguna, la evaluación es tan compleja y más en estos tiempos de pandemia que nos hemos enfrentado ahora a este gran reto. Y hay otra pregunta, maestra, ¿qué opina del concepto de evaluación auténtica? Doctor, 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 no le escuché. Bien, hay un comentario de una de las maestras de Sandra Rivera de la Escuela Normal de Sinaloa y nos dice que sin duda alguna la evaluación es tan compleja y más en estos tiempos de pandemia que efectivamente nos enfrentamos. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, ya, ya, doctor. Entonces, que sabemos de que todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad y que ha sido todavía mucho más compleja este proceso que estamos haciendo. Asimismo, hay una pregunta que hace la maestra Ara Judith Jiménez de Ciudad de México y le pregunta a usted, ¿qué opina del concepto de evaluación auténtica? A ver, yo creo que en estos tiempos de pandemia la verificación de aprendizajes y la evaluación son complejos en efecto, pero verificar el aprendizaje a través de las estrategias que ustedes consideren ha sido complicado. Pero yo me pregunto si hemos hecho realmente evaluación, si le hemos preguntado a los alumnos, ¿qué ha significado para ellos estar detrás de una pantalla recibiendo las clases? En cualquier nivel, 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 en cualquier nivel. Esto es verdaderamente evaluación. O sea, ¿qué significó para ellos estar detrás de una pantalla para la materia perengana, sultana, de literatura, de didáctica, de lo que quieran? Esto sería evaluar, es decir, en la evaluación se privilegia la noción de escuchar, escuchar al otro con respeto, con solidaridad, porque nosotros como maestros somos los que tenemos el poder, pero también tenemos que aprender a callarnos. Es decir, el silencio para escuchar a ellos. Entonces, habrá que preguntar a los alumnos esto, ¿qué ha significado el estudiar la materia X durante la pandemia a través de las pantallas? Esto sería realmente evaluar. La segunda pregunta, doctor, que usted me hacía, ¿evaluación auténtica? Yo me quedo con lo que planteé. Hay un proceso de verificación y otro de evaluación. Evaluación tiene que ver con juicios de valor, juicios de valor, no con cantidades, no con sacaste 8, 7, 6, 5, sino evaluación, significados y sentidos. ¿Qué sentido le das a la materia perenganita de tal? Para mí eso es evaluación y lo otro es verificación de aprendizajes. Así es. No, pues de veras, muchísimas gracias, doctora. Pues realmente nos planteó el panorama que muchas veces pensamos que todo lo que hacemos es evaluación cuando lo que estamos haciendo o verificación o un control o simplemente una acreditación. Entonces, de veras, muchísimas gracias por esta gran aportación que nos hizo. Y yo le quiero hacer un reconocimiento muy especial antes de llegar al reconocimiento formal, doctora Pati. Usted hizo un agregado muy importante a su semblanza. El ser profesor, el haber sido profesora de educación primaria y de secundaria. Eso, créame que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, donde la semblanza se centró en todo lo que ha sido su trayectoria y sus aportaciones que ha hecho la educación. Y usted enfatizó algo que quizás en su semblanza no lo contemplamos. Y de veras, eso a mí me llena de orgullo el que usted haya sido. Primeramente, yo soy normalista y trabajé en los diferentes niveles de educación básica. De veras, mi reconocimiento para usted, doctora. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ese comentario suyo me halagó muchísimo y me reconfortó en el sentido porque yo también soy profesor de profesión. Entonces, de veras, es un halago escuchar a gente como usted y donde le da esa gran prioridad a su formación inicial, el que la hizo ser profesora. Que ahora tiene un gran tributo en estar en una de nuestras, pues en nuestra máxima clase de estudios a nivel nacional, que es la Universidad Autónoma de México. Entonces, de veras, ese reconocimiento que nos hacen a los normalistas es para halagarse y para agradecerse. De veras, doctora. Muchísimas gracias, doctora Pati. Y bien, si usted me lo permite, doctora, quiero hacer en nombre de los organizadores del evento un reconocimiento especial que le otorgamos. Ahorita, por lo pronto, también de manera virtual. Pero bueno, pues esto, así es como nos estamos adaptando ahorita a esta nueva normalidad. Este reconocimiento dice lo siguiente. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, otorga el presente reconocimiento a la doctora Lili Patricia Tucoyn-Guati, por haber impartido la conferencia especial titulada La Evaluación y la Verificación en la Educación en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de una hora en modalidad virtual. Hermosillo, Sonora, veinticinco de junio. Lo firma nuestro director general, el doctor Mario Alfonso Chávez Campos, y el profesor Víctor, José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Este es un reconocimiento, doctora, que se lo hacemos de manera virtual, a reserva de hacérselo de llegar de manera personal. Pero, de veras, le agradecemos muchísimo toda esta gran aportación que nos hizo el día de hoy y la gran enseñanza de vida que nos dio a nosotros como profesores. El sentirse usted muy orgullosa de ser profesora. Se lo agradezco mucho, doctora Patti. Y discúlpe mi atrevimiento decirle, doctora Patti, pero desde que entrela hablamos, la primera conversación, me dio esa gran confianza y dijimos somos del mismo equipo. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, doctora. Al contrario, muchas gracias por haber podido participar en esta sesión y me da mucho gusto poder compartir con los colegas. Pues muchísimas gracias, doctora. No me resta más que agradecerles a todos nuestros participantes el haber estado presentes en esta conferencia magistral de la doctora Lili Patricia Ducón Huaki, que de veras nos hizo un planteamiento muy claro y muy preciso en cuanto a lo que es la diferencia entre verificación y evaluación. Tenemos un gran reto que de veras tendríamos que cumplirlo para poder realmente formar esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes que la misma sociedad nos está exigiendo y que respondan a esos requerimientos de la sociedad, de hombres íntegros, honestos y lo más importante, responsables. Así que de veras, doctora, nuevamente nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Y también yo quiero aprovechar para decirles a mis compañeros participantes de este cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación sobre Educación. Normal invitarlos a la siguiente conferencia que está programada para el día de hoy, prácticamente sería nuestra última conferencia magistral, que es a la una y media de la tarde, con el doctor Gabriel Cámara y Cervera, que nos presenta la capacitación del magisterio por maestros. Así que yo les deseo a todos mis compañeros el mejor de los éxitos, a todos los colegas, que podamos concluir este cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal con el mejor de los éxitos y con lo más importante, irnos y terminarnos muy fortalecidos con todas estas aportaciones que nos dieron todo el cuerpo de especialistas que aportaron. Y lo más importante, mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes por estas grandes aportaciones que hicieron a través de sus ponencias, de sus pósteres, de sus talleres, que esto nos fortalece cada día más y más al este subsistema de educación normal y por ende también a todo el sistema educativo. Así que enhorabuena, el mejor de los éxitos. Doctora Pati, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Con un presidente que vendrá a visitarnos acá, en Coahuila, que será usted siempre bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos y gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.